Parando en el mismo sitio, quizá dos horas o más Esperando por un taxi, que sé que nunca vendrá No vendrá, no vendrá Taxi ya ya vendrá, no vendrá, no vendrá Taxi ya vendrá, el cual mi chica esperando Para llevarla a pasear Y como lo que cantaste, mi chica me mandará No vendrá, no vendrá Taxi ya ya vendrá, no vendrá No vendrá, no vendrá Taxi ya vendrá ¡Hey! ¡Taxi! Pero realmente es inútil ponerse un taxi verá Porque por el mar que se espera El taxi nunca vendrá No vendrá, no 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 vendrá ¡Galaxi!